... Bratislava es la capital de Eslovaquia. Bratislava está situada en el centro de Europa y en el sur-oeste de Eslovaquia. Su ubicación junto a las fronteras de Austria en el oeste y Hungría en el sur... ...hace que sea la única capital de un país en el mundo cuyas fronteras son dos países. Cuenta con aproximadamente 450.000 habitantes. El nombre de Bratislava fue usado por primera vez por los miembros del movimiento eslovaco en 1844 como Bratislav. Tras la Primera Guerra Mundial, los diputados no eslovacos intentaron renombrar la ciudad... ...con el nombre de Ciudad Wilson, en honor del presidente de los Estados Unidos... ...intentando evitar la anexión por parte de Checoslovaquia. Y el nombre oficial de la ciudad pasó a ser el de Bratislava en marzo de 1919... ...después de que la ciudad pasara a formar parte de Checoslovaquia. Los antepasados eslavos de los modernos eslovacos llegaron entre los siglos V y VI... ...durante el periodo de migración. Como respuesta a los ataques de los ábaros, las tribus eslavas locales se revelaron y crearon el Imperio de Samu... ...que fue la primera entidad política eslava conocida. Desde el origen de la ciudad hasta el siglo XIX, los alemanes fueron el grupo étnico dominante. Sin embargo, después de la monarquía astro-húngara de transición de 1867... ...tuvo lugar una fuerte presencia húngara y al final de la Primera Guerra Mundial... ...Bratislava era una ciudad alemán-húngaro con los eslovacos como la mayor minoría. Después de la formación de la República Checoslovaca en 1918... ...Bratislava sigue siendo una ciudad multietnica, pero con una diferente evolución demográfica. La creación de la Primera República Eslovaca en 1939 trajo otros cambios... ...en particular la expulsión de muchos checos y judíos. En 1945, al acabar la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los alemanes fueron expulsados. ...o después de la restauración de Checoslovaquia, desplazados de la ciudad... ...junto con los húngaros, acusados de colaboración con los nazis. Después de la Primera Guerra Mundial y la formación de Checoslovaquia... ...el 28 de octubre de 1918, Bratislava se incorporó en el nuevo estado... ...a pesar de la renuencia de sus representantes. La dominante población húngara y alemana trataron de impedir la anexión de Bratislava... ...y Checoslovaquia la declaró ciudad libre. Sin embargo, las legiones checoslovacas llegaron a la ciudad en enero de 1919... ...para que se uniera a Checoslovaquia. La ciudad se convirtió inmediatamente en la sede de los órganos políticos... ...y organizaciones de Eslovaquia, siendo preferida debido a su importancia económica... ...y su posición estratégica en el Danubio. El 27 de marzo de 1919, el nombre de Bratislava fue adoptado oficialmente por primera vez. Después de que el Partido Comunista tomara el poder de Checoslovaquia en febrero de 1948... ...la ciudad pasó a formar parte del bloque oriental. La ciudad figura en el anexo de nuevas tierras... ...y la población aumentó considerablemente... ...convirtiéndose en el 90% de Eslovaquia. ...y la población aumentó el sol y los recorregionó a efectos de lasier... ¡Gracias! 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 En 1968, después del fracasado intento de liberar Checolovacquia, del régimen comunista, la ciudad tuvo que sufrir la ocupación de las tropas del Pacto de Varsovia. Poco después, la ciudad se convirtió en capital de la República Socialista Eslovaca, uno de los dos estados de la FEDE realizada Checolovaca. Los disidentes de Bratislava previeron la caída del comunismo. Con la demostración de las reglas de Bratislava en 1988, la ciudad se convirtió en uno de los principales centros de la anticomunista revolución de Tercio Pelo en 1989. En 1993, la ciudad se convirtió en la capital de la recién formada República Eslovaca. Tras la reciente ciudad, también se acogió varios importantes eventos culturales y políticos. La música, en Bratislava, floreció en el siglo XVIII, y está estrechamente vinculada a la vida musical vienesa. Mozart visitó la ciudad con tan solo seis años. Entre otros notables compositores que visitaron la ciudad fueron Bartóx, Lix y Beethoven, que interpretó su misa solemnis por primera vez en Bratislava. Ángel 唐 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!